La historia de la televisión ecuatoriana empieza al abrirse una ventana que transformó el modo de ver la vida en nuestro país. Desde sus inicios, cuando José Rosenbaum y Linda Zambrano trajeron los primeros equipos desde Alemania, la pantalla del primer canal del Ecuador ha ido evolucionando de manera muy positiva. El primer programa es transmitido en circuito cerrado desde Radio Zenit y fue de corte infantil. Pero este fue solo el primer paso. Aún faltaba mucho para hacer una transmisión al aire. Las primeras pruebas que se hicieron en Guayaquil, el 29 de septiembre, con Chiquen Palacio, que fue el brazo derecho de Rosenbaum para que les facilitaran los estudios de Radio Zenit, donde él tenía su programa Cóctel Deportivo. Se hizo un programa de pruebas de lo que iba a ser la televisión en el Ecuador. Se presentaron este programa de los niños, que ahí decían Leche 2 del Nené. Esa fue la primera prueba que se hizo. Como decía Chiquen, este es el embrión de la televisión. El momento tenía que llegar. Un 12 de diciembre de 1960, a las 5 de la tarde, se hace la primera transmisión de señal abierta en el país. Y en ese mismo instante, nace para todos el primer canal del Ecuador. Ofreciendo a los ecuatorianos un nuevo espacio de entretenimiento, con programas musicales, culturales, telenovelas, entrevistas, deportivos. Comenzó a las 5 de la tarde con dibujos animados, se puso una serie de mantovanes, hasta las 8, que ya más o menos se inició la ceremonia de inauguración. Y de ahí siguieron ellos, trabajando hasta febrero, que Rosenbaum contrató a Blanquita Amaro y al esposo, para ya formalizar ya programas ya de categoría. Se lanzan las primeras estrellas de la televisión del país. Blanquita Amaro, Raúl del Campo, Toño Cajamarca y sus recordadas caras. Ángela Jativa, Yolanda Aroca, Lucho Galvez, Chicken Palacios y su programa Coctel Deportivo. Zulibán y Don Cheto, Jorge Asín, y así muchas otras caras que poco a poco fueron entrando en el corazón de los ecuatorianos. En febrero de 1963, el canal empieza a vivir una nueva etapa, dándole paso a propuestas frescas, en la que se traería programación del exterior. Y se iniciaría una escuela de actores para televisión, y paralelamente la escuela de tecnificación de personal nacional, dándole a la institución un valor aún mayor y siendo considerado como un canal con programación de lujo en toda Latinoamérica. Con el ímpetu de ser uno de los mejores de la región, se empieza a dar los primeros pininos de la producción dramática ecuatoriana. Para ese entonces, el canal ya funcionaba en la Casa de la Cultura de Guayaquil. Sale al aire la señal de Quito y empieza a crecer nuestra cobertura, alcanzando luego a todo el país. El canal vuelve a renovarse, llegan las imágenes en colores, nuevamente el mundo cambia para todos. Cuando entré al canal, mi sorpresa fue encontrarme con que todavía existía esta serie de Actari, la del León Visco, dibujos animados como el Gato Félix, si mal no recuerdo también ya estaba Pica Piedras. Y en el 80 nosotros teníamos programas como el show de Hilda Murillo. A mí me gustaba un programa que era en vivo y que era con la artista la señora Hilda Murillo. Era un musical nuestro, tenía mucha aceptación en Quito y realmente pasábamos muy buenos momentos con ese programa. De ahí en adelante continúa la evolución. Pasan por la pantalla exitosos programas. En el año 89 nació la idea de Copa, a raíz de la Copa del Mundo de Italia 90. Íbamos a grabar todos los goles para Copa, que en ese tiempo reciben y se estaba iniciando. Hemos tenido aceptación, Copa es una marca registrada, es la única marca deportiva ecuatoriana en programas deportivos, que es la número uno, tanto de antigüedad como de mantenerse todos los días. Yo creo que ese es un puntal fundamental de nuestro canal, el ámbito deportivo, el periodismo deportivo, pues que siempre nos atrae a los que estamos adentro y también pues sin duda a los que están afuera. A partir de ahí, año 88, 89, ya arrancamos con el A lo que tal América. Fue un programa concurso hecho para, no sé, para jóvenes, amas de casa y la verdad que tenía muchas cosas agradables, muchas cosas agradables cuando empezamos. Cuando yo ingresé el programa fuerte y donde yo empecé a trabajar y me gustaba mucho, a lo que tal América. Tengo muy buenas experiencias y bonitos recuerdos de la gente que trabajó en esa. Y paralelo a eso, la Feria y la Alegría, que fueron íconos durante más de una década de la parrilla de este canal y de todo el Ecuador. Me acuerdo cuando comenzamos con la Feria y la Alegría, que fue asistente yo en esos momentos. Lo hacíamos media 10 minutos aquí y 50 minutos en cassette que venía desde Miami la programación. Eso era una locura. Me acuerdo que el canal de la gente que iba era todos los vidrios empañados de sudor porque había mucha gente. Pero era por la cantidad de gente que iba al programa a las 5 de la tarde. Bueno, la Feria batió récord. Y recuerdo tanto que teníamos que llamar a la Comisión de Tránsito y a la Policía para ayudar a controlar tanta masa humana que venía a vernos. Todo el mundo quería estar en el teatro. Un programa que a mí me llenó bastante por todo lo que involucró como infraestructura a realizar fue la Feria y la Alegría. Nivel de iluminación, dirección de cámaras, instalaciones. Es todo un teatro que montamos en esa época. Luego vino el programa de Nube Luz, que era un programa infantil que tenía el canal. Nosotros veíamos Nube Luz con mis hijas porque tenía hijas pequeñas. Entonces, antes de venir a trabajar al canal, era un programa súper bonito que a mis hijas les encantaba por los premios y todas las diversiones que daban ahí. De lo que me acuerdo es que veía grabar en el quinto piso de la Casa de la Cultura eran mis adorables entrenados. A pesar de que lo veíamos como se grababa, lo veíamos también al aire y gozábamos mucho con ese programa. Todos los programas siempre me han gustado y al menos había uno de mis adorables entrenados que había que armar, que había que hacer una casa de dos pisos. Bueno, Súbete a mi Taxi fue uno de los programas que a mí me encantó mucho. Era algo formidable ver la habilidad del camarógrafo montado en la ventana del carro grabando y todo el tiempo eran programas muy novedosos, muy nuevos. Luego ya la última parte de nuestra programación. El canal se ha caracterizado por tener no programas temporales de poca duración, sino por tener programas de larga duración, de larga vigencia, que empezaron siendo pequeños en su parrilla de horario, media hora o una hora, y luego se fueron extendiendo. A lo que tal América empezó de media hora y luego terminó de dos horas. Vamos con todo el mismo caso. Bueno, vamos con todo, fue el primer noticiero de farándula del país y se ha mantenido, creo que implacable durante todos estos seis años de vida. La noticia ha crecido mucho y ha evolucionado positivamente. Y la noticia ha incorporado gente joven y le ha dado la confianza de mostrar sus conocimientos y de ir creciendo en el canal. Lo que diferencia la noticia de otros informativos es que nosotros, como dice el eslogan, somos el equilibrio de la información, le presentamos al televidente los dos lados de la información, las dos partes de una noticia. Club de la Mañana cumplió en abril cuatro años. Yo creo que lo que diferencia de Club de la Mañana es que es un programa súper divertido. Y ese toque de la farándula, yo les digo, la mejor farándula mañanera es la que tenemos en Club de la Mañana. Combate. Desde que empezó la convocatoria, lo típico, todo el mundo llamando a programación. Y después en el proceso ya que empezó y ahora que está combate, mucha gente que se resistía a perder las películas, ahora poco a poco ha ido cambiando. Así vimos cómo pasaron los años. Y con ellos, los acontecimientos más importantes de la historia pasaban literalmente en frente de nuestros ojos. El mundo cambiaba y nosotros estábamos ahí para verlo. Hace 50 años, RTS abrió una ventana al mundo que nos ha permitido a los ecuatorianos vivir alegrías, momentos inolvidables, tanto nacionales como internacionales. Desde nuestros inicios hemos tenido una sola misión, informar y entretener a nuestro audiencia de una manera sana, responsable e imparcial. Es increíble recordar tantos personajes, acontecimientos y programas que han pasado por nuestra pantalla, quedando grabados en nuestros corazones. Pero para RTS la historia continúa. Seguiremos innovando y trabajando fuerte para cumplir con nuestro objetivo, satisfacer a nuestra audiencia. Los 50 años de la televisión ecuatoriana son los 50 años de RTS. El primer canal del Ecuador. El primer canal del Ecuador.